Entes de turismo que tienen tanto Santa Fe con Paraná. Bien, así escuchamos a Carlos Monti. Pero potencia, como dijo recién Matías, y multiplica los fuertes. Están brindando detalles de una firma de convenios que se lleva a cabo en el Complejo Social del Túnel relacionado con el turismo entre Paraná y Santa Fe. También los centros de convenciones, los equipos técnicos. O sea, pasamos a otra categoría para buscar eventos internacionales más grandes. Y ese trabajo no es un trabajo para mañana, es un trabajo a dos años vista, tres años vista. Recién destacábamos que a lo mejor no estemos nosotros como presidentes o cambien los funcionarios. Pero lo importante es que el turismo institucionalmente, tanto en Paraná como en Santa Fe, vienen creciendo mucho en los últimos años. Y esto es una apuesta del sector privado para que eso además tenga un ritmo más acelerado. Bien, bueno, nosotros retomamos el contacto ahora y para empezar a conocer, ¿qué es lo que se ha firmado concretamente y cuándo se va a implementar? Bueno, se va a implementar ya. Acabamos de firmarlo, así que ya estamos poniéndonos a trabajar. Es un convenio de colaboración entre el Santa Fe Buró y el Paraná Buró, que son dos entidades privadas que trabajan articulados con el sector público para convertir a estas dos ciudades en un único destino, sede de eventos de turismo de reuniones. ¿Esto va a ser aquí en el complejo social del túnel? La firma fue aquí en el complejo, por supuesto, pero la idea es que todos los eventos se desarrollen en los ámbitos que las ciudades ofrezcan y que los eventos requieran de estas ciudades. Porque individualmente las ciudades no tienen las capacidades, a veces hoteleras, de auditorio, de un estadio deportivo, para hacer el evento, pero entre la sumatoria de las dos ciudades, sí logramos esa capacidad y por eso la propuesta es que estas dos ciudades capitales se conviertan en un único destino. ¿Qué notaron ustedes que faltaba? Y que ambas, bueno, lo decía usted, ciudades lo van a poder hacer de ahora en más. Bueno, en particular lo que falta muchas veces es gestión. En este caso, yo destacaba recién que el Paraná Buró es una entidad nueva, pero ha hecho mucho desde el sector privado para que los eventos vengan a Paraná en comunidad con nuestra municipalidad y en Patur. Ahora hay una apuesta mucho mayor, que es la que decía recién Matías, un trabajo conjunto con una ciudad más grande, incluso que Paraná, pero que juntos podemos ir a buscar cosas más importantes. Recién en la firma del convenio, el presidente de Aoca, a nivel nacional, que es la entidad madre de los Buró, no solo que nos acompaña con este desafío, sino que va a tomar esta firma entre Paraná y Santa Fe como una muestra de lo que se puede hacer entre dos destinos distintos, intentando convertirse en uno. Entonces, un ejemplo te voy a dar el Panamericano de Maxi Vázquez, que viene ahora en marzo, supera la capacidad hotelera de nuestra ciudad y vamos a acudir al trabajo con Santa Fe. Y esto es algo para destacar a aquel que nos esté mirando. Nosotros representamos al sector privado hoy, no somos funcionarios. Entonces, hay entidades a las cuales ustedes se pueden acercar si quieren organizar algo en Paraná o en Santa Fe, para buscar el apoyo institucional de justamente dos Buró que estamos comprometidos con el desarrollo turístico. ¿Para qué tipo de eventos se elige Paraná o Santa Fe? Bueno, Paraná o Santa Fe es para eventos deportivos, congresos, convenciones, de todo tipo, para jornadas, para viajes de incentivo, que es un rubro que todavía no se conoce mucho. Matías tiene mucha experiencia en eso. ¿Qué es el rubro de incentivo? El rubro de incentivo es cuando, a ver, son viajes corporativos que la gente puede venir a conocer distintos destinos, de alguna manera, para premiar su trabajo y como para conocer nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de desarrollo. Son viajes bastante concretos en los cuales se trabaja sobre materias específicas. Muchísimas gracias a ambos. A ustedes. Bueno, Carlos Monti y Matías Tomati, quienes conforman el Grupo Empresarial Buró. Bueno, nosotros ya agarramos empezada la nota, Eva, pero la idea es esta, que este grupo empresarial forme una logística y una gestión para que los eventos que se puedan desarrollar aquí en Paraná o en Santa Fe tengan todo ya asegurado, en cuanto a hotelería, gastronomía, espacios para llevar a cabo el evento propiamente dicho. Bueno, creo que es una buena oportunidad porque se van haciendo cada vez más eventos, no solamente deportivos, culturales, empresariales, y por ahí muchas veces se supera la cantidad de la demanda para ocupar o abastecer todo aquí en la ciudad de Paraná. Un vínculo tan necesario con Santa Fe, Paraná-Santa Fe, trabajando juntos en este caso en materia de eventos para atraer este tipo de convocatorias que reactivan también el turismo. Así que se celebra seguramente esta firma de acuerdo. Muchísimas gracias, Lisandra. ¿Vamos a volver en un ratito? ¿Te vas para otro punto de la ciudad? En un ratito te retomamos el contacto. Así es, seguimos recorriendo. Hasta luego. Hasta luego. Y a vos, La Paz, te espera con sus atardeceres, gastronomía, pescas, termas, historia, naturaleza, deportes, festivales, la playa es accesible, actividades para toda la familia y con su gente dispuesta a recibirte de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!